Evolución, cambio o transformación gradual de algo. Un término clave en el arte urbano por su exposición constante al estar en la calle. En Lagunillas tenemos un muro que es perfecto para explicar la evolución artística, porque ha cambiado constantemente de estilo y de autores, mientras sorprendentemente su muro adyacente no lo ha hecho. Ha permanecido impasible a los cambios durante seis años todo un logro en el mundo que vivimos. Hoy desde Street Art Málaga os traemos un nuevo vídeo de la serie Historia del arte urbano en Lagunillas, el muro de la evolución. Allá vamos. Nos situamos en 2014 y como ya os hemos comentado en otros vídeos de la serie, el barrio de Lagunillas comenzaba a despegar en el panorama artístico de la ciudad con sus primeros muros pintados por reconocidos artistas. En junio de 2014 el colectivo Urban Sketcher colabora con la asociación El Futuro está muy gris y se decide pintar en equipo una primera versión del muro sito entre la calle Vital Aza y Coto de Doñana. Los participantes fueron dejando su granito de arena con una particular visión de la zona. Así podemos ver referencia a la patrona Lagunillas von Bismarck, la asociación Personajes del Barrio, Animales o la tenue iluminación clásica de la zona. Esta obra apenas duró tres meses porque en septiembre de 2014 Dita Segura y Pedro Ocaña deciden evolucionarlo a un muro rojo con un conejo de protagonista. En los siguientes 18 meses el muro apenas sufre un par de cambios. Ya nos situamos en junio de 2016 cuando el colectivo malagueño Reptilians decide dejar su impronta en el muro. El cocodrilo tiene en su interior tres letras R A H que no son más que su mensaje más habitual Reptilians are here. Casi un año está el muro de Reptilians mientras que en la esquina adyacente en la calle Coto de Doñana el artista argentino Coff nos dejó una niña durmiente entre frutas de colores. Esta obra realizada en 2014 ha permanecido impasible viendo como su muro adyacente iba cambiando y ella se convertía en un icono del barrio. En mayo de 2017 dos de los artistas locales más reconocidos, la Lone y el Alfil, deciden unirse a Scan, artista italiano, para dejarnos un mural diametralmente opuesto a los anteriores, tanto por calidad técnica como por su mensaje interior. Hablamos de tres caras representando la evolución en el arte y que fueron realizadas cada una por un artista. Y las tres caras permanecieron casi dos años hasta que en abril de 2019 Lalone decide intervenir en solitario el muro y dejarnos la que es hasta hoy su última versión. Su particular visión de una noche complicada y que te deja atrapado bajo los tentáculos de un pulpo. Una versión que encaja perfectamente con algunas escenas que deja el barrio de cuando en cuando. Y os preguntaréis si la niña de Coff sigue allí, pues sí, sigue durmiendo tranquilamente mientras ahora su vecino es su versión más opuesta. Así es Lagunillas y aquí veis como luce este mural a día de hoy. ¿Por cuánto tiempo? Eso nadie lo sabe. Si os ha gustado esta historia sobre Lagunillas, dadle al botón de like, suscribíos al canal para estar al día de todos nuestros nuevos vídeos y nos vemos muy pronto. Saludos desde Street Armada.